Hola a todos, espero que esten super cool hoy Voy a seguir jugando Call of Duty Me dijeron que soy una novata Es verdad, soy una novata en esto, se lo juro Soy una maldita novata Pero eso no da lugar a que no pueda continuar jugando Así que voy a jugar Ok, esta es la tienda Ok, en la alarma Ok, adquirir Aquí adquirir una alarma Recibiste, ok, un M4 Ok Un M4, eso mismo, un M4, un ametrallador ahí Bien ready Ok, continúan Ok, ajá Tienda, simocos Felicizame para obtener un M4, equipate para entrenar Para entrenar en batalla Antes de la batalla, lista Tu armamento Ok, ok, al momento Copeta Ok, al momento Wow, estoy ready Ajá Ajá, ajá Equipar Oh my god, estoy emocionada Estoy super emocionada No todos los días No todos los días se juega Call of Duty, bro Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Oh, quién yo soy Ok, nada Eso mismo Está ahí un equipo rojo y un equipo azul Mira, mira si es ese señor Ebe Ja, ja, ja Ah, hasta la misma palabra lo dice el novato 100% Pero eso no es Eso no da lugar Para rendirme Así que Bueno, mierda Voy a mí ¿Qué hago aquí? Ok ¿Qué hago aquí? Ok Me van a matar Pero ¿sabes qué? No me importa Estoy para jugar y divertirme ¿Qué hago? Ok Ok Ok, me voy a mover con mi equipo Ok, ¿qué hago aquí? Oh my god Dios, esto me recuerda mucho el DS Dios, el Playstation 2 Ah, 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 ah ¿Dónde? 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 Oh my god Oh my god Oh my god Estoy disparando Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Lost the lead Cover me Reloading 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos para allá! ¡Vamos a salvar a mi equipo! ¡No les voy a dejar morir jamás! ¡Gracias! Ok, a seguir mi equipo se ha dicho. Voy a seguirlo. ¡Dónde tú vas! Ok. ¡Dónde se vayan! ¡Espérenme! Ok. Voy a hacer algo. ¡Gracias! 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 ¡Reloadir! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Gané! ¡No lo puedo creer! ¡Esto es la gloria! ¡Gané! Bueno gente, si les gustó este video hay que no lo puedo creerlo ¡Oh! ¡Oh my God! Se está guardando mi progreso ¡Oh my God! ¡No puedo creerlo! ¡Gané! ¡Mi primera batalla! ¿Jugué bien? Déjenme en los comentarios si jugué bien. ¿Me lo dicen? ¿Saben? ¿Me lo dicen? ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Eve! ¡Yeah! ¡Woo! ¡Oh! ¡Yeah! Bueno gente, si les gustó este video dale like, compártelo y suscríbesse en el canal. ¡Los amo! ¡Gracias! ¡Yeah! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!